Señores, gracias. Señores, gracias. Ya estamos listos para vivir el primer duelo de los octavos del final del Play-Off 1 de esta King League Santander. De un lado, Galácticos del Caribe. Del otro lado, Muchachos FC. Han terminado séptimo y octavo de la tabla de posiciones respectivamente. Mi querido Alan Q, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi querido mano? Un placer saludarte para poder vivir la emoción mientras estamos viendo ya las alineaciones de este primer enfrentamiento en la etapa de Play-Off. Leandro Gómez como jugador número 12 y David Junco como jugador número 11 por parte de Galácticos del Caribe. Hoy es un matar o morir en hombros o en camilla, Manuel. Sí, y aquí está, por supuesto, el equipo de muchachos. El equipo de Rafa Puente, de Jero Freysia, que tiene al goleador, a Emanuel El Tito Villa, a Gerardo Lugo, a Jonathan Orozco. Sus jugadores estrellas y, por supuesto, a Eric Vera. Sportium, la casa oficial de apuestas de la Kings League Santander. Señores, pon el mensaje. Ahora sí está casi todo listo rumbo al Final Four en el estadio Azteca, pero antes faltan los finalistas. Y el día de hoy tenemos el primer día de Play-Offs entre muchachos contra Galácticos del Caribe. Si tú también quieres ganar y estar en la Final Four, recuerda postar en la casa de apuestas oficialesportium.com. Ingresando en el código KINGS te puedes llevar una apuesta gratis. ¡Qué buen peinado el de Javi! Me parece que le gustó mucho el outfit de Yolo, ¿no? Por ahí. Vio a Neymar, que viene al Mundial, y dijo, voy a hacer el peinado de Neymar cuando estaba en el Santos. Bueno, ahí está, el calentamiento previo. El equipo de Muchachos Fútbol Club, un equipo que, como decíamos, terminó con 16 puntos en la fase regular, producto de tres victorias plenas. Tres victorias a través del punto penal, una derrota y cinco derrotas plenas. Ahí es donde tiene el ítem el equipo de Muchachos, porque es un equipo que o gana o pierde, pocas veces se va al Penalty Shootout del otro lado galáctico, lo decíamos en la previa, Alan. Fue el equipo que más victorias logró a través de los Penalty Shootouts. Es decir, es un equipo que sabe, Muchachos, en caso de que se alarguen, en caso de que empaten después de los 40 minutos reglamentarios, puede ser un ítem en contra para el equipo de Jero Freysha. Pero también el contraste es importante, ¿no? Estás hablando que el único partido que terminan por perder en Shootout es justamente en contra del conjunto de Muchachos. Así que la cosa está completamente servida para poder vivir un partido emocionante. Recordar que el ganador justamente de este enfrentamiento se va a estar enfrentando al conjunto de Peluche Caligari, que está esperando justamente rival para el día de mañana. Bueno, muy bien, ahí ya tenemos a los presidentes, pero con su hijo, Will y Vincent. Mi querido Will, ¿cómo te va? El convertible... Tú lo pones en otra pestaña, lo puedes mutear si tú quieres. ¿El convertible es alquilado o el convertible es propio? Pero tú el que entre, se gana... Bueno, todavía no nos están escuchando con la transmisión paralela de parte de Vincent y de... ¡Vamos, dale! Ahí está la celebración de parte de ellos, veíamos al lado. ¿Cómo llegaron? ¿Con qué clase? ¡Andan a pie! Mira, prendiendo por supuesto las luces, galácticos del Caribe. Dios mío, ¿eh? ¡Cuánta facha! Era una sola toma, una verdadera locura. ¿Cómo terminaban por llegar ambos por fin en esta misma arena? Podría ser la cábala probablemente el amuleto de la suerte tener a ambos justamente acá en la arena para conservar la victoria. Puede ser, Will. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Por favor, no me falte esa respetación. ¿Cómo prestado, bro? Please, por favor, no me tengo que poner una querella en la liga. Obviamente es propio, lo compramos hoy. Así que... No, por favor, no me voy a preguntar eso. ¿Quién va a tirar el penal el día de hoy? Ah, bueno. ¿Y si entrenó o no entrenó? Claro que se entrenó. Entrenó Gando, que se levantó con la rodilla media... ¿Sí? Media hora, pero está dentro. Pero vamos, está dentro. Bueno, muchísima suerte, señores. El vivir o morir es el lema del día de hoy, mi querido Alan Kuhn. No hay mañana, ¿eh? No, no hay. En hombros o en camilla la gloria solamente espera a uno al final del camino en este primer enfrentamiento de los octavos de final. Todos los equipos soñando justamente con esa noche mágica de la Azteca. Acá tiene que haber un cero. Ahí escuchamos a los técnicos. Esto sí depende de nosotros. Esto depende de lo que nosotros hagamos como grupo. Sabemos la importancia de la escalera. Sabemos la importancia del dado. De la carta, ¿sí? Y de los dos minutos finales. Ya nos pasó. No nos podemos equivocar. Sabemos que tenemos un buen equipo enfrente. ¿Sí? Que si no nos equivocamos, sacamos del medio. Entonces no le demos esa ventaja a este equipo. ¿Estamos, no? ¿Sí? Sí. Otra cosa. La segunda jugada. ¿Sí? ¿Por qué? César no lo va a dejar darse vuelta. ¿Sí? César le va a hacer una marca, como ya hablamos. Pero lo importante de esto... Ahí están. Ahí están, ahí están. Es muy claro, ¿eh? Bastante. La escalera, el dado, la carta, el arma secreta y los dos minutos finales. Eso es lo que hablan de los contextos particulares de cada uno de los partidos y donde tanto Galácticos hoy como Muchachos puede sacar diferencias. ¿Sabe qué dato curioso hay? A ver. Hoy hay duelo de argentinos en el banquillo. ¡Opa! Perdón, desde el lado de Galácticos del Caribe está Lucas Ayala, duelo argentino en ese sentido. Y Rafa Puente, obviamente dirigiendo un equipo argentino. Cierto. Ahí está ese duelo interesante entre un técnico argentino contra un equipo argentino. Tocará ver entonces a quién le sonríe justamente la victoria, mientras las caras de concentración. Apelando a la oración, ¿no? Tremendo, es un partido importante. Dale, venga, ¿eh? Vamos. Venga, ¿eh? Concentrados, dale, nos hacemos sentir. La diferencia de cómo se prepara. ¡Uno, dos, tres, muchachos! Apelando a ese discurso motivacional, a ese discurso de la táctica. Y del otro lado, apelando al de arriba. Sí. Apelando al dios del fútbol, como llaman coloquialmente hablando. Qué bonito ver ese tipo de imágenes. Qué bonito. La última piña, la última arenga. Juan. De cara a este compromiso entre Galácticos del Caribe y Muchachos Fútbol Club. Se empieza a llenar la arena aquí en la Ciudad de México. Mucha afición de parte de Muchachos Fútbol Club, pero con los presidentes que son tanto Vincent como Will aquí, presentes para apoyar al equipo de Galácticos del Caribe. Y no es para menos, ¿eh? La unión que representa justamente a ambos equipos que se van a medir justamente en este primer partido de la tarde. Han sido bastantes fechas, ¿no? Han pasado por muchas cosas. El equipo se ha convertido prácticamente en una familia y hoy tienen una meta en común. En 40 minutos, convertir el sueño de mantenerse con vida y avanzar justamente a los cuartos de final. Usted termine también por escribirnos a través del chat de la transmisión. ¿Qué equipo crees que ganará? Y por ahí avanzamos un poquito, igual subiendo el estado anímico. Muy bien, ahí está la votación. Mucha gente, mucha afición de parte de Muchachos, dando el favoritismo previo a lo que será este gran duelo. El saludo entre ambos. En el cuerpo arbitral, Francisco Bernal Armenta. Será el central del compromiso, el encargado de impartir justicia hoy en este primer compromiso. El abrazo entre, ahí estaba Pitu y Ferriño. ¿Sabe quién va a ser titular? ¿Quién? Me parece que va Torres. Julio Torres va a ser titular, va a iniciar titular como guardameta. Y ahí está la carta Spotify. El arma secreta que recordemos solo puede ser utilizado en el segundo tiempo. El saludo entre los asistentes técnicos de fondo. La cara de concentración de Jero Freysha. Y estamos listos para el inicio de Galácticos del Caribe, Muchachos, Fútbol Club. Cuartos de final, Playoff 1 de la Kings League Santander. Y en el relato de este gran compromiso, a la Q. Muchísimas gracias, mi querido Mano. A segundos entonces de poder arrancar justamente la historia de esta gran fiesta. De esta fiesta magna donde todos estamos invitados, Galácticos del Caribe. Enfrentándose a Muchachos Fútbol Club. Por honor, por la gloria, por poder avanzar a eso. Y anunciados cuartos de final. El esférico por todo lo alto. El árbitro central que silba. Y ahora la pelota que por fin toca el césped de la arena de la Kings League Santander. La tiene Jonathan. Jonathan para Eric Vera. Importantísimo estos primeros instantes. Saber manejarlos en el enfrentamiento uno para uno. Porque arrancar con desventaja después de que la zona defensiva se pueble es complicado. El disparo de Eric Vera que se va por arriba a mano. Simplemente un pequeño aviso. Sí, tiene que tener mucha paciencia, mucha disciplina, concentración táctica en esta escalera. Porque los espacios son enormes. Y a partir de ahí se puede marcar la diferencia. Muy buena la secuencia. El perfilamiento por parte de Brian Hernández en el esquema defensivo. Y ese remate de Vera que termina por fuera. Vaya confianza por parte del conjunto de Galáctico del Caribe. Por ahí estuvimos hablando un poquito afuera con Julio Torres. Ahorita te platico un poco de qué platicamos. ¡Cuidado! El disparo aquí va violento. ¡Braso al palo! Impacta el palo. Lo deja en el brazo. Un pequeño susto que termina también por llevarse el conjunto de muchachos. En cuatro segundos se van extrañadiendo. Dos jugadores más. Va a entrar Tito Villa. El goleador. Dieciocho tantos ha terminado por marcar en las fechas que tuvimos de jornada regular. Ya puede salir el guardameta. Jonathan Orozco se convierte en un jugador más. Bien como termina por mandar el globo. El esférico justamente a los pies de Manuel. El Tito Villa la va a intentar. Yona la deja servida. ¡Tito! ¡El fondo recuesta a Julio Torres! ¡Saca el balón, Manu! Sí, ya hay más oportunidades de pase. Para elaborar la jugada se apoyaban Jonathan Orozco y Tito Villa. Y enorme la atajada por parte de Julio Torres que regresa luego de la sanción impuesta en la jornada pasada. Justamente Pablo Gómez levantando la mano. Atiene Torres. Ahora sí. Se la da a Pablito. Gómez. Bien como termina por llevárselo. Espera un jugador dentro del área. Quiere hacer el recorte. Es suya. Es suya. ¡Adiós al primero, al segundo! ¡Vamos! 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 ¡De Galácticas! Apareció la magia de Pablito. Quiebra dos cinturas y manda la pelota a guardar. La jugada personal de Pablo Leandro Gómez. Trece anotaciones. Llegó a trece goles el goleador de Galácticos del Caribe. Y se pone arriba el equipo que hoy oficia de local. Complicado. Yonac intenta el disparo directo detrás de la media luna en dos ocasiones. Julio Torres, el segundo disparo, simplemente lo vigilaba. Lo han puesto a trabajar a Julio, intentando sorprenderlo, sabiendo perfectamente que por lo menos a ver el nerviosismo, no de saltar como titular en un partido tan importante. Te estás jugando los octavos. Me parece que Julio esto no se lo va a terminar por comer. Viene bastante con la mente fría. Cuidado, intenta otra vez Pablito. El balón que iba a techado tiene que hacer la labor de sacrificio. Justamente Manuel, el tito Villa, ya entraba Gerardo Lugo. En nueve segundos se van a estar añadiendo dos jugadores más. La zona defensiva se continúa poblando. La tiene Vera. Eric, otra vez hacia atrás la tiene Gerardo Lugo. De los jugadores, el tridente peligroso por parte del conjunto argentino. Y Manuel, Amag, intentaba llegar a línea de fondo. Un defensivo tocaba el balón y va a ser córner entonces. Muy bien, Brian. Hay dos hombres en el equipo de Galácticos. Vamos allá, vamos allá. Julio Torres con dos atajadas y lo de Brian Hernández en ataque y en defensa. A ver, cuidado el centro. Manuel, el tito Villa, buscaba una falta, un jalón. Volteaba a ver justamente a Bernal. Armenta el árbitro central. Dice que no hay absolutamente nada. El esférico continúa entonces a favor del conjunto de Galácticos del Caribe. Pablo Gómez acercándose justamente al manchón penal. Podría venir el centro peligroso. Jonathan al fondo. Y Eric la deja servida con la cabeza. Enorme, ojo. Se viene el contragolpe. A ver, cuidado. Viene Gerardo. Nada. Perfecta la labor defensiva. Va a ser de nueva cuenta. Körner para el conjunto de muchachos que después justamente del tanto se han volcado al ataque. Dos segundos, dos jugadores más. Aparece el disparo directo a las manos. Justamente de Julio Torres, que sin complicaciones la pone en calma para su equipo. Llegamos a los cuatro minutos. Seis contra seis. Todavía falta un protagonista por cada lado para que termine la escalera. De momento ha sacado provecho. Ha sido mucho mejor en la escalera el equipo de Galácticos del Caribe. ¡Uy, cuidado! La pelota que estaba cayendo dividida justamente a los pies de Manuel El Tito Villa. Saca sin ningún tipo de complicaciones, con una barrida. Sin embargo, el balón todavía que lo mantiene en posesión el conjunto argentino. Emanuel Tito buscaba tratar de sacarse la marca limpiamente, dice el árbitro central que le saca en el esférico. Hacia donde ya lo transporta Pablo Gómez. Y hace piernas completamente Lua para dejar el balón de nueva cuenta hacia Jonathan. Y ahora es Eric Vera quien acompaña el ataque. Del otro lado Gerardo Lugo levanta la cabeza, quiere buscar el centro de Manuel El Tito Villa. Estaba bastante alejado. Un hombre no le quita la marca a Manuel El Tito Villa en cuanto avanza. Justamente esos tres cuartos de cancha, Manu. Tenemos equipo completo ahora sí. ¡Cuidado! Que viene Vera. Pisa el balón. Buscaba la finta de la maga, el centro que es... No, no llegaba. Era un pase que buscaba el espacio. Sin embargo, sí pelea con todo. Sale ganando el balón justamente Gerardo Lugo. Lua que esperaba, se asmentaba para atrás para tratar de poder hacer apoyo. Otro córner para el conjunto de muchachos. Ya muy claro los planes de partido del cabo de los equipos. Muchachos con posiciones largas, siendo más propositivos. Y el equipo de Galácticos del Caribe... ¡Oh, Tito! Servía Eric Vera remataba a Tito. El balón pasaba por arriba. Sí, insisto. El equipo de muchachos más propositivo. Tú lo vas a hacer, bro. Se va a activar el penalti presidente, bueno. Y va a darse entonces el penalti presidente. Sí, justamente, ojo, pequeño dato de color. Ahí hubo algunos videos a través de redes sociales que estuvieron circulando. ¿Vio a Vincent cobrar o no? Sí. ¿Qué tal lo está haciendo? Le pega bien, ¿eh? Le pega bien, a menos de que el nerviosismo le termine por jugar en contra. Porque recordar que las barras están paradas como terminan por alentar aquí en la arena. Me parece curioso que hayan activado tan rápido el penalti presidente. Normalmente lo activan sobre el final para cambiar el contexto del partido, para dar un envío anímico en caso de que estén con el marcador en contra. Bueno, lo que ha decidido Galácticos del Caribe es activar el penalti presidente. Y va, ahí está Vincent al cobro. Vincent, entonces, a ser el encargado de colocar el 2 a 0. En grado caso que el balón lo vaya a guardar a la reda. Pablo Gómez dándole consejos justamente al oído, mencionándole probablemente algún espacio hacia el cual tirarlo del otro lado. Jonathan Orozco, un portero experimentado. La última línea de defensa por parte del conjunto argentino. Vincent puede colocar a Galácticos del Caribe con el sueño, con el sueño de esos cuartos de final. Y por qué no, con esa Final Four en el Estadio Azteca. ¡Vincent en contra de Llora! ¡Vincent! ¡Vamos, Vin! 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 Cobra el presidente, cobra a Vin! ¡Vin! ¡2 por 0 en 5 minutos de juego! Buena definición, ¿eh? Terminó asegurándole al centro. Entendió que Jonathan Orozco iba a adivinar el penal. Y el presidente del equipo de Galácticos del Caribe pone ventaja a 2 el equipo de Galácticos. 2 a 0. Lo gana en los primeros 6 minutos de partido. Me parece tremendo. ¿Cómo no terminaba por desesperarse, no? Porque por lo general, en los penaltis, presidente, los arqueros aguantan un poco. Siempre me esperan justamente el disparo. Algunos saben perfectamente que van a ir con potencia, lo que buscaba justamente Yona. Pero la paciencia terminaba por recompensar entonces al presidente de Galácticos del Caribe, que ya lo gana 2 a 0. ¿Cuánta tensión va a ir avanzando justamente en el partido mientras se vaya acabando el cronómetro, Manu? Porque recordar que después de aquí ya no hay nada más. No hay manera de poder volver a clasificarte justamente a esos cuartos de final. La tiene Eric Vera. Lo sabe perfectamente. ¡Tita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Adentro o afuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Dónde está el Barra! ¡Qué pedazo de bala! ¡Dejaba completamente sembrado Jiménez! ¡El travesaño, Manu! Pero vamos a tener que ir a ver el Barra, ¿eh? Vamos a tener que ir a ver el Barra. A mí me parece que eso termina siendo un golazo, un bombazo de parte de Israel Jiménez. Seguramente lo está revisando en este momento al Barra. Fue un balazo tremendo. A ver qué termina por suceder y cómo termina por gestionar la terra arbitral esta jugada. Sigue avisando el conjunto de muchachos. Va intratable de momento a la ofensiva. Recordarles que toda jugada se termina por revisar en el Barra. Ahí ya justamente es lo que le están pidiendo. Ahí es lo que le está pidiendo Lugo al central Francisco. Porque seguramente se va a revisar, sí. A mí me parece que termina entrando completamente. ¡Cierra! ¡Calma! A ver. ¡Calma! Pega afuera. La que está aquí. Ah, bueno. Lucas allá la dice claramente. ¡Pega afuera! Y él tiene una mejor visual porque el banquillo de Galácticos está sobre el lado de la portería de Julio Torres. Yo desde acá, desde este palquito, me pareció que era un golazo. A ver. Igual estamos a la distancia, ¿no? Ahí ver. Están justamente analizando el partido. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¡Claro! Todo el tiempo del mundo para analizar. Hay que ver. Solo hay tres partidos el día de hoy. Los podemos extender. Y por supuesto, aquí están las repeticiones, entonces. A ver. ¡Uf! Uy, no sé, eh. Aquí en esta no está muy clara. Sí, esta está complicada. En esta no está muy clara. Palo adentro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta no es clara. No, esta está complicada, claro. Esta no está clara. Está muy lejana. Está africiada. Veremos si hay una segunda toma de esta jugada. Pero lo cierto es que fue un bombazo. ¿Cómo le pegó? ¿Con qué rabia le pegó Jiménez, eh? Jiménez le pegó. Madre santa de Dios. Todo el estrés, me imagino, acumulado en la semana. Se fue en esa... Esta vez. ...en esa bola. A ver. Mira, mira. Sí, sí, sí. Sí entra. ¡Uy! Sí, me parece que sí entra completamente el balón, ¿sabe? Me parece que sí entra completamente el balón. Está brava, ¿eh? Bueno, habría que ver porque toda la circunferencia, ¿no? Exactamente. Calma, la van a revisar. Calma. Yo espero la indicación. O sea, sí pica en la zona negra, dentro de la zona de gol, pero no sé si toda la circunferencia termina entrando. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, está baravísima. Está como de clásico español. Está de jugada de clásico español. Dios mío. Ay, ay, ay. Qué dolor de cabeza le acaba de entrar a los árbitros decidir esta jugada porque sí pica adentro. A ver, sí pica adentro con la reiteración que acabamos de ver. La pregunta es si toda la circunferencia termina por entrar, que es donde nos deja las dudas, ¿no? Creo que ahí es el gran quick del asunto, el click del asunto. Y donde vamos a tener, o por lo menos los centrales van a tener mucho que ver, repetir las imágenes, ver las imágenes. Lo cierto, mi querido Alan, es que ha sido unos primeros minutos donde ha habido eficacia de parte de Galácticos del Caribe, pero la proposición y el dominio del balón es de parte de muchachos. Dale, a ver. A ver. ¿Por qué, güey? La semana pasada fue igual. Güey, es que no... A ver, te voy a decir una cosa. No hay una toma contundente que nos diga qué está pasando. ¿Dale? A ver. A ver. O sea, aquí. No pasa nada. Es muy brava. Es muy brava. Yo no lo... No, no, dale. No, yo no te voy a robar nada. No, yo no te voy a robar nada. Si no hay una toma contundente, no se puede dar gol. No, calma, calma. No se puede dar gol, no. Si no hay una toma que sea explícita, que evidencie que sí entró o no entró, es imposible tomar la decisión de dar un gol. Es claro que con las dos repeticiones que hemos visto, en la segunda sí se ve que pica adentro, pero insisto, no sé si toda la circunferencia termina por pasar o atravesar la línea. Y si no hay una toma contundente, el central no puede dar gol. Es así de sencillo. Es claro. A ver. A ver, a ver el bar, a ver. Ahí está el bar. ¡Ay, qué lindo se pone! Este es el primer partido. Esta la toma, miren. Ahí se ve que pica adentro. ¡Ay, el gol clarísimo! ¡No mames! ¡Es gol, güey! ¿No te gusta el gol? ¿Cómo que ese fue el Erico era? ¡No mames! No, no, sí pica adentro, sí pica adentro. Es gol clarísimo. El tema de si toda la circunferencia termina por atravesar. Pero ahí se da uno cuenta que pica dentro de la zona de gol. Vaya responsabilidad. ¡Es gol, güey! Esa es la única toma que tenemos, ¿verdad? Esa es la única que tenemos. Ok. A ver, Dan, déjala correr y en el momento del bote del balón la detienes. Ahí la detienes. Sí, ahí se ve que pica adentro. ¡Ah, claro! Perfecto. ¿Te das cuenta? Dale. Bar lo dio. Gol. Gol a favor del muchacho. Gol entonces. A favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué lo 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 está pasando? O sea, si hay que ver a tanta para ver si es el trono, evidentemente. el partido, 2 a 1 en 7 minutos de juego, Manu se pone el marcador ¿En qué momento llega el golazo de Jiménez? Porque claro, una diferencia de dos en los primeros 6 minutos empieza a generar una tendencia dentro del juego y ya se acerca el equipo de Muchachos Fútbol Club Y recordar que todavía tienen habilitado el penalti, presidente que si bien es cierto no es cajero con nosotros, se puede convertir en un chuta de cuidado Divis, venía en balintonado tratando de poder quitarse el amargo sabor de boca después de ese trallazo justamente del conjunto argentino, la tiene Eric Vera, de vera para Jonathan, picante por lo menos este primer enfrentamiento de octavos de final, de Habana perfectamente servido hacia donde se encuentra Gerardo Lugo Gerardo Lugo hacia atrás para Eric Vera presionaba García quien tiene que mover el esférico hacia la seguridad de su guardameta tenso estos primeros instantes y eso, todavía no hemos visto las armas secretas, Tito Villa que va al piso, va a ser balón a tierra para Muchachos Insisto, no sé que tan bueno debo hacer darle tantas libertades con dominio de balón al equipo de Muchachos es claro que Galácticos del Caribe busca defenderse, apelar al contragolpe apelar a las transiciones con la velocidad de Junco, con la velocidad de Brian Hernández, con la velocidad de Pablo Leandro Gómez pero a partir de ahí el que tiene el propositivo, la proposición del juego es el equipo argentino absolutamente todo puede pasar en estos play-offs de la Kings League Santander recordar también el contraste en el que venían, uy cuidado que controlaba de buena manera parece que el balón se le escapaba es R a la marca por parte de la saga defensiva sale Jonathan Orozco y ahora se desprendía Gerardo Lugo decide no salir a velocidad pone calma directamente el guardameta por parte del conjunto argentino la experiencia, el temple va a ser importantísimo para no no terminar por cometer errores que puedan sentenciar justamente la clasificación aparece conjunto de muchachos intentó no, nada buena la barrida engancha el primero el segundo también Tito que esperaba en el manchón penal no le llega el esférico y ahora es el conjunto de Caribe que tienen justamente Banano Banano de nueva cuenta hacia atrás mueve en el esférico presiona el conjunto de muchachos pero cuando pasan justamente la media cancha únicamente dejan la mano en el Tito Villa como punta de lanza saben perfectamente que un 2 a 1 con el tema de las cartas el tema de los últimos minutos el dado es algo que se puede terminar por remediar y cuidado que esta es complicada oh mejor el trabajo defensivo iba y peleaba la dividida y verá que ahí al césped balón de nueva cuenta tierra se da cuenta que ese es el miedo que yo le digo de Galácticos de tener una postura tan defensiva más allá de estar arriba del marcador que un error en salida por la presión lo puede aprovechar muchachos a ver cuidado Eric Eric que deja servido para Gerardo Lugo Gerardo Lugo que va ahí directamente la esquina es complicado tratar de salir de ahí negocia justamente el saque de banda que va a ser a favor de Galácticos del Caribe bueno en aprietos en estos últimos minutos el equipo de Galácticos le ha sentado muy bien en lo psicológico en lo emocional el gol de Jiménez vamos entonces con para poner el marcador a favor no importa qué tan pequeña sea la oportunidad que se presente y es que en ningún momento es pequeño si se sabe aprovechar por eso Little Bites Bimbo es patrocinador oficial del fútbol más frenético porque nada es pequeño si es divertido ah qué bonito qué bonito habla te gustó eso sí me encantó y cuidado buscaban sorprender pero el balón si va por un costado hay un jugador tendido en el césped justamente es Eric Vera lo voy a incorporar como filosofía de vida porque nada es pequeño si es divertido nada es pequeño si es divertido filosofía de vida de aquí en adelante a veces las cosas más pequeñas de la vida son las que nos generan más felicidad como los Little Bites de Pimbo exactamente muy bien exactamente muy bien muy bien queda claro ¿no? sí 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 esperemos que también sea pequeño la molestia que tiene justamente Eric Vera entran justamente ya las asistencias por allá estamos viendo al director técnico por parte de Peluche Caligari Ángel Reina recordemos que el ganador de este partido mañana enfrenta a Peluche Caligari exactamente sí que ya está comenzando a sacar la información las tácticas mientras Eric Vera se continúa doliendo manos al rostro esperemos que no sea nada grave porque como bien lo mencionas si llegan a clasificar hoy mañana tendrían otro enfrentamiento y hay gestos de dolor hay gestos de dolor de parte de Vera uno de los jugadores más influyentes dentro del equipo no la pasa bien un abrazo y un besito al bebecito esto le va a decir una vaina esto es mala suerte esto es mala suerte porque a lo largo de todo el split de lo que ha sufrido muchachos es de lesiones es de lesiones madre mía justamente sale asistido va a ser complicado que continúe por lo menos lo que muestran justamente las imágenes son imágenes de clara molestia de claro dolor duro golpe para el conjunto de muchachos que se queda sin uno de los nombres importantes en el tridente a la ofensiva uno de los hombres que más corre que más termina por desgastarse justamente en los 40 minutos acá me parece que no va a continuar me parece que el conjunto de muchachos tendrá que terminar por suplir un lugar importantísimo pero del otro lado el rival no espera Pablo Gómez buscaba el disparo Jonathan simplemente recuesta vigila Mike Romano necesitarías para tratar de resentir lo menos posible la ausencia de un hombre tan importante complicado ha retrocedido a Lugo ha ingresado ya él el número 9 en lugar de Vera veremos si cambia el comportamiento del equipo de muchachos con la baja de Eric Vera número 17 grigado 11 minutos con 26 segundos entonces se juegan los octavos de final contraste enorme parecía ayer justamente que Galácticos del Caribe no arrancaba justamente con el pie derecho comparándolo con muchachos que las primeras jornadas fueron una completa locura o llegan prácticamente en igualdad de condiciones 11 puntos terminaban por sumar en la fase regular y casi que puntitos en la clasificación séptimo y octavo únicamente el tema de la diferencia de goles algo que movía un poco la clasificación el balón que va largo y tendido poniendo a trabajar justamente aquella banda pasaba se escapaba va a ser saque de banda a favor de Galácticos del Caribe ahora sabe que es curioso que el equipo de Galácticos del Caribe sumó 16 puntos sumó 4 derrotas pero fue el segundo equipo que clasificó con más goles recibidos detrás de Peluche Caligares es decir es un equipo que marca pero que también le marca cuidado allá va Davis Davis que deja nueva cuenta servido hace el movimiento no le respetan la jugada del otro lado esperaba justamente Pablo Gómez descargan con él el balón para Banano Banano de nueva cuenta sin desesperarse saben que tienen la ventaja por lo menos por un gol así que hay que comenzar a enfriar un poco el ímpetu el empuje que estaba terminando por mostrar muchachos después del tanto de Fernández aparecía Pablo Gómez Pablo que deja directamente para Brian Brian en el cintro que parecía disparo y quedaba en las manos de Jonathan que sale rápido para Gerardo Lugo pierde directamente la carrera grande el desgaste Pablo como baja el pique y ahora Tito le queda botando dentro del área sin embargo está de espaldas nada que hacer tres jugadores defensivos para marcar a Tito que saca el disparo al fondo en dos ocasiones qué manera Julio Torres de evitar la caída de su marco enorme lo de Tito Villa apela la jugada individual se gira y entre dos marcas saca el remate al primer palo y luego en dos oportunidades Julio Torres enorme salva guardando los tres palos del equipo de Galácticos del Caribe la primera de parte del goleador Emanuel Tito Villa a ver cuidado el conjunto de Galácticos que tiene que aprender a manejar el partido el envío anímico que tuvo justamente el conjunto argentino fue enorme con el tridente todavía bueno con Tito y con Gerardo Lugo la dupla justamente la ofensiva que más goles ha marcado para este mismo conjunto no puedes darle libertades ni espacios mantiene aún así la ofensiva el conjunto de Galácticos del Caribe gira va Davis a pelear el balón dividido no lo consigue Fernández saca entonces el peligro va a ser saque de banda para el conjunto de Galácticos hacia donde la va a servir rápido dentro del área intentando buscar el centro que va bastante cruzado Manu el balón que se escapa Jonathan ha equilibrado un poco el tema de balón en el equipo de Galácticos del Caribe es un equipo que ya también empieza el propositivo es un equipo además que tiene hombres con características que te cambian el ritmo de juego muy rápido lo de Junco lo de Payo lo de Leandro Gómez inmediatamente recuperan y aceleran ¡Opa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡De Galácticos del Caribe! ¡Va a pelear la pelota que buscaba Emanuel el Tito Villa parece César Bernada El defensa sí, el defensa galáctico ticha al guardameta Jonathan Orozco Y marque el tercero para su equipo Hay un duelo clarísimo y es el duelo personal entre César Bernal y Emanuel Tito Villa Como termina por anticipándose el defensor del equipo de Galácticos del Caribe Encuentra adelantado allí a Jonathan Orozco Y parece como si fuera ley de vida Si no es golazo no cuenta para César Bernal Y termina bañando al guardameta de muchachos Y el 3 a 1, séptimo gol para Bernal en la Kings League Santander Ojo con la conversación justamente de Gerardo Lugo con el árbitro central Manu Haciéndole el señalamiento, el tema del tiempo Algo va a tener que mover Rafa Puente Porque su equipo lo pierde 3 goles a 1 en 15 minutos de juego En este primer enfrentamiento de los octavos de final El día de mañana no se pierda justamente los cuartos Y después la Final Four salía perfectamente Julio La pelota dividida que queda para Pablo Gómez El árbitro central que marca una mano al momento del control Va a ser pelota para el conjunto argentino Y no dejan rápida para Manuel El Tito Villa Se lleva al primero, buscaba el disparo Otra vez César Bernal Ese duelo, ese duelo está sacando chispa Le dije, le dije, y marca personal La tarea hoy de César Bernal es la cobertura de Manuel Tito Villa Y de momento lo ha hecho excepcional el número 2 de Galácticos del Caribe Y de esta manera se mantiene, 8 tiros para el equipo de Galácticos 7 para muchachos, una estadística muy pareja en esos primeros minutos Uy, cuidado que le caía el balón justamente a Fernández Pero alcanzaba a controlar de buena manera Era complicado, sin embargo el paso a la profundidad Era hermoso, llevaba peligro Mucho desgaste por parte de Gerardo Lugo Perfecto, como termina saliendo bonito a velocidad La viene pidiendo Pablito de Cid Mejor el disparo por detrás de la media luna El balón que rebota y queda entonces para Manuel El Tito Villa Que está de espaldas Deja el balón entonces y va a tratar de colocarse en la zona donde lo necesita En la zona peligrosa dentro del área rival Ya él que dejaba el balón para Yona Yona avanzando bastante Podría buscar el tiro ¡Yona! ¿Cómo voló Pablo Gómez ahí? No, 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 pero es algo muy claro Que si le dan el tiempo y el espacio A Jonathan Orozco Vamos a llegar al minuto 18 Para el lanzamiento del dado ¡Jonas, llévatelo! Un invitado VIP espectacular ¿A quién tenemos de invitado? Ahorita le digo quién, ¿eh? Claro Ahorita le digo quién, ¿eh? Últimamente me dejan mucho con la duda Me dicen que comienza con Cheche y termina con Hernández ¡Ah, caray! Pero no le puedo dar más pistas, ¿eh? No te preocupes Vamos a comenzar a armar el rompecabezas Y cuidado que acá Ya están aprovechando el penalti presidente Justamente De conjunto de muchachos Que como Gero no se encuentra en el recinto Va a ser ¡Tranquilo, ven! ¡Tranquilo! Sí, vamos a tirar entonces el penalti shootout Recordemos Como Gero no está bien, dice Alan Se hace un penalti shootout Y posteriormente tendremos el lanzamiento del dado De parte de una de las leyendas del Club América Checher Hernández Quien va a tirar el dado Bueno, a ver, ¿quién tira el shootout? ¿Batito? Sí, Batito Villa Tito Villa, entonces Tiene su gol número 19, ¿eh? 19 tantos estarían marcando ¿En cuántas fechas ha estado como titular contando esta fecha? Me parece que son nueve Creo que dejó de faltar a tres Con esta la novena, sí señor Con esta la novena, sí señor Y aún así, líder indiscutible Mire la carita de Gero, ¿ah? En la tabla de goleo Mucho nerviosismo justamente por parte del presidente Y el conjunto de muchachos que sabe Y que lo mencionaba, de hecho Justamente en tercer tiempo La ilusión que le hace El hecho de que su equipo pise Un estadio tan emblemático como lo es el Azteca Va Emanuel, entonces Tito Villa en contra De Julio Torres ¿Tito o Julio? ¿Tito o Julio? ¿Tito? ¡Tito! Se le pasó el tiempo, Manu El recorte era soberbio El árbitro la va a revisar A ver si es que el cronómetro No, nada del cronómetro No está dentro del tiempo reglamentario A ver, a ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Ya estaba en rojo Ahí está clarísimo Ya estaba en rojo antes del remate de Tito Se le fue el enganche muy lejos Lo terminó alargando mucho Y no pudo aprovechar allí el penalti shootout Se mantiene el 3 por 1 Y estamos a 8 segundos del dado Tarde trágica de momento Por lo menos la primera mitad ¿Cómo va? Ahí pelea Cuidado, cuidado Por marcar por ahí Calma La fuerza Se viene el dado La que entraba y buscaba Se viene el dado entonces mi querido Alan Cheche Hernández Leyenda del Club América ¿Cuál es el pronóstico? Mi pronóstico es Bimbo Bueno, Bimbo Bueno, si tiro un bimbo le digo Me vuelvo loco, eh Que tiro un bimbo me vuelvo loco ¡Ah! ¡Qué grande Cheche! Ven más seguido Muchas gracias Cheche Hernández Es el primo de Jero de casualidad Preguntando, eh Es el primo de Jero Bueno Estaremos uno contra uno, eh Uno contra uno Uno contra uno Acá se pueden mover justamente Bastantes cosas Y disparos Y no puedes meter la manita, ¿no? No, no, no No puedes meter la manita Julio, salgo, Julio No hay manito No hay manito, Julio Justamente estaba pensando, ¿no? Que si era un portero o sin portero Ya ve cómo hace de falta Que Eric Vera en este punto, eh Justamente Uno de los nombres importantísimos Cuando tocaba cuál enfrentamiento Directo a ver quién termina Por hacer por él la pelota Y quién espera entonces En la rueda Arrancamos entonces Últimos 120 segundos De esta primera mitad Aguanta entonces Queda completamente Expectante Brian Es el que va a buscar El primer disparo Por parte Del conjunto de Galácticos Del Caribe ¡Va para allá! Ah, no La mandó a Cuernavaca, eh ¿Va para acá? No, no, no Ya se imaginó en la azteca La mandó a Guadalajara, eh Y ahí va ¡Uy, cuidado! Intentaban hacer el cambio Iban a madrugar A mitad de camino Simplemente se quedaba en eso En un intento Va Edwin Cárdenas Edwin ¡Gol! ¡Adentro! ¡Gol! Para muchachos 3 por 12 Con el marcador Qué importante Sacar diferencia También en este contexto A ver, Pablito Fue un señalamiento Por ahí Le terminaba por hacer Que saque bien Le dijo El balón para atrás Hermano, llevamos 12 fechas Que saque bien Bueno, y ahora entonces Posesión para el equipo De muchachos Se le vino la noche a Galácticos Se le viene la tarde Completamente Al conjunto de Galácticos Del Caribe Otra vez El balón que está En los pies de Edwin Cárdenas Edwin que ya marcó Con un poco de fortuna Pero Tiene justamente en sus pies El 3 a 3 Va el disparo ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, octavas! ¡3 a 3 se pone el partido! ¡Qué lindo se pone! ¡Cómo se ha puesto! Si no hay Vera Hay Cárdenas Es lo que dice El número 7 de muchachos A ver, Pablito ¡Pablito! ¡Adentro! ¡Toma la púbalo! ¡Gol por Abulito Gómez! ¡Búscala! ¡Vamos! El 10 del conjunto De los árticos del Caribe ¡Hace toda esta! 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 Se duena a buscar el disparo ¡Bien! ¡Como defiende ahora Pablito! Y volverá a ser posesión Del equipo de muchachos Fútbol Club Volverá a ser posesión Del equipo de muchachos Fútbol Club No, no, no Me parece que la pelota No abandona, ¿no? Justamente por detrás De la cancha Del conjunto De muchachos Así que Cuidado Que va Pablo ¡Pablito! ¡Toma! ¡Madre mía gente! ¡A tu pala! ¡Toma! ¡5 a 3 el partido! Bueno, apareció el goleador De Galácticos del Caribe Ya tiene 3 goles En este primer tiempo Y momento de que aproveche Cárdenas esta última oportunidad Para reducir la ventaja de dos A ver Edwin ¡A ver! ¡Madre mía Edwin! ¡Madre mía Cárdenas! ¡Sácalo! 5 a 4 el partido En la ritrocentrala Llevándose el silbato Justamente Lo que va a buscar Si el último tiro Poblito A buscar el sexto El disparo Que se va desviado 5 a 4 el marcador Bueno, se ha terminado El primer tiempo Primer tiempo frenético Primer tiempo tensionante Primer tiempo emocionante 9 goles En los primeros 20 minutos De partido Ya le dije Entendieron que es hoy O no es nada Bueno, Will Vincent Que primer tiempo Que tensión estamos viviendo Si, gran primer tiempo Hemos sido evidentemente superiores Creo No me gustó lo del gol Ese del gol Me dieron el VAR O sea Es dudosa Si están dudosa Si no hay una cámara Que te diga que sí o que no Y ya el árbitro dijo Que no es la cancha Creo que no está bien Que después den gol Es dudosa Para mí no entró Para Jero seguro sí Will Si ya el árbitro dijo que no Que no lo hagan Will Le vas a dar un Porsche A Leandro Gómez Luego de esta tanda ¿O no? Si, bro Lo que él quiera Al equipo entero Uno cada uno Queda muy claro Ahí entonces Señores Que les vaya bien En el segundo tiempo Gracias Bueno, con Jero vamos más adelante Lo veo tensionante Suerte Jero Suerte Lo veo concentrado Bueno, escuchamos a los entrenadores Llaman a la mía Jero Bueno, ahí están entonces Tanto las indicaciones De parte de Muchachos Fútbol Club Con Rafa Puente Como del lado De Galácticos del Caribe Con Lucas Ayala ¿Qué primer tiempo? ¿Tiene garganta todavía usted o no? No, no, no Madre santa de Dios Qué bien le terminó Por caer el dado Justamente al conjunto De Muchachos Porque venían Vaya De una situación complicada Salió un hombre importante No contaba ya con Eric Vera Para el resto del partido Iban ganando por dos goles Después lo que termina Por hacer Edwin Es justamente sacar El barco a flote Un gol únicamente De diferencia Y recordar que Los últimos dos minutos De esta parte complementaria Válido Mire, podemos poner Un contexto relativo En la escalera Sacó provecho Galácticos del Caribe Y en el dado Sacó provecho El equipo de Muchachos Fútbol Club Donde cambian los contextos Cada uno de los equipos Ha marcado la diferencia Veremos si Cárdenas Se mantiene entonces Con esa Inspiración Ante la baja de Vera Estamos listos Para la parte complementaria 5-4 Lo gana Galácticos del Caribe Sobre Muchachos Sobre Muchachos Fútbol Club Y en el relato De este segundo tiempo Alan Q Así es Así es Muchísimas gracias Mi querido Manuel Esférico Por todo lo alto 20 minutos Nos esperan entonces De acción Para conocer Justamente El primer equipo Que avanza Cuartos Después de la clasificación En octavos Del día de hoy Primer partido Primer enfrentamiento Muchachos Inspiradísimo Gerardo Lugo Que buscaba el disparo A larga distancia Volaba Julio Torres Pero Simplemente visualizaba El balón Que era Golpeado también Por un rival Así que Va a ser córner A favor del conjunto Argentino Atacan 5 Dentro del área Bien la saga defensiva En dos tiempos Intentaban rechazar Falta Marca el árbitro central Un pequeño Ricardón Por parte de Manuel El Tito Villa César Bernal Y marca firme Ese duelo Está clarísimo Lucas Ayala Le dijo a Bernal Tú te me encargas De Tito Villa Y punto Esa es tu tarea El día de hoy Ojo Uy cuidado Perfecto El control Con dirección Pero sale El guardameta Jonathan Orozco Con toda la experiencia En sus hombros 20 minutos Que van a decidir Justamente el trabajo Muy probablemente Toda una temporada Vamos a ver Quién termina Por llevarse justamente La victoria Y el pase A esos tan ansiados Cuartos de final La tiene Davis Davis que encara Intentaban tratar de frenarlo Era Ferra la marca Iban dos El disparo De mediana distancia Que se queda Simplemente en eso En un intento Y ahora La tiene Banano Banano Que deja completamente Servido En nueva cuenta Hacia donde pisa No El balón Es rechazado Por parte justamente De Edwin Va a ser corner De momento no hace falta ver A lo de Edwin Cárdenas Ha sido muy pero muy bueno Desde el ingreso Al terreno de juego A ver ¡Vamos! ¡Vamos, Colasso! ¿Qué pasó? ¡Vamos, Colasso! ¿Quién Davis? Fue de corner. ¡A Colasso! Davis al final. Davis terminaba ahí por quitarse justamente la marca. Y marca entonces el sexto del encuentro. La importancia después de esta. A ver, cuidado, aquí viene el conjunto de Galácticos. ¡David! ¡Vamos! 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 ¡Porches para todos, mano! Bueno, cayó en una dinámica negativa el equipo de muchachos. Ingresó dormido. Errores en defensa primero. El gol de Davis junto en el tiro de esquina. Error en marca y luego iniciaba. Se reactivaba el juego y otra vez Junco hace la personal. Había en espacio la definición. Y el siete por cuatro hay diferencia de tres. ¡Cuidado ya él! Buscaba el disparo. Pegaban el travesaño. El árbitro central que dice que no hubo ningún defensivo que tocaba el viaje del balón. ¡Va a ser pelota a tierra, entonces! ¡A favor del conjunto de Galácticos del Caribe! Bueno, de momento con este resultado Galácticos estará enfrentando. ¡Ojo! ¡Uy! ¡A ver cuidado! ¡A ver cuidado! ¡Lo tiene Brian! ¡Perfecta! ¡La barrida salvadora! Parte del defensivo. Nada que hacer. Ya se estaban arreglando los bigotes. El jugador de Galácticos del Caribe. ¡Cuidado acá! ¡Esta puede ser buena! ¡El disparo que va cruzado! ¡No le está gustando nada, Jonah! ¿Cómo están ejerciendo la marca? ¡Muy bien! ¡Está jugando muy bien! ¡Cómplen los boletos! ¡Cómplen los boletos! ¡Que vamos a dar ese Final Four! ¡Cómplenlo! ¡Cómplenlo! Que en el mano a mano son letales, ¿no? David Junco. Lo de Pablo Leandro Gómez. Lo de Payo. Y por supuesto también lo de Brian Hernández. Son hombres que marcan diferencia en el mano a mano. Y ahí es donde está sacando la diferencia el equipo de Galácticos del Caribe. Que se está metiendo de momento a los cuartos de final donde enfrentaría. De momento también a Peluche Caligara y cara al Final Four. A ver, cuidado. Yael buscaba el centro. Payo perfectamente responde. Pero la pelota otra vez que va al córner. Segundo intento por parte de Yael. ¡El centro! Que conecta con Tito Villa. Pero el balón cae sin ningún tipo de complicación. Y después... Bueno... Complicado. Se molesta Leandro Gómez con Julio Torres, ¿no? De tranquilo, con calma. Vamos ganando por siete. No regales el balón. Es lo que le dice el capitán del equipo de Galácticos del Caribe. Es su guardameta. Julio Torres... A ver... Ya en algunas ocasiones ha terminado por mandar algunos balones al espacio. Es importante. La tiene García. García que va a intentar encarar Galácticos del Caribe con todo el envión anímico. Buscaba el disparo. Perfecto. Perfecto el cruce defensivo para no exigir tanto a Jonathan Orozco que ha estado bastante nervioso. Dando muchas indicaciones desde que arrancaba justamente esta parte complementaria. Gerardo Lugo. Esta puede ser buena. Atacan tres. Defienden cuatro. Porque ya alcanzaba a tener el freno de manos. Aparecía Villa. Tita. Tita. El individual. Moquetito. Tita. ¿La responsabilidad? Lo entiendo perfectamente. Es el goleador. Diecinueve tantos. Pero necesita sí o sí tratar de ese último toque. Sí. Pero además es que nunca ha podido recibir solo. Siempre tiene allí oliendo en el cuello. César Bernal. la tenía una marca Ferria, el número 2 de Galácticos sobre el goleador de la Kingsley. A ver, cuidado, esta puede ser importante Ferrer Torres. Intentaba la conducción del otro lado, la pide García. Esta puede ser buena. ¡El centro! ¡Que se pasea por... ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero es lo que tiene que hacer, muchachos. ¿Por qué? Porque ya estamos al minuto 25, porque se te está acabando el enfrentamiento, porque estás abajo por tres goles y necesitas al menos uno, Manu, para por lo menos los últimos 120 segundos vamos a estar con vida, con oxígeno. ¡La tiene Fernández! ¡El balón que está echado Gerardo! ¡Luguito! ¡Luguito dejaba el balón servido! ¿Hacia dónde? Aparecía Julio Torres y se quedaba con ella. Ha sido una tarde memorable. Se aprieta la arma secreta del muchacho. Ha sido una tarde memorable para el jugador Julio Torres. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡La tiene Tito! ¡Tito buscaba servir! ¡Deja perfecto! ¡Hace dónde? Buscaba justamente el remate Fernández, pero se quedaba en eso, en un intento arma secreta. Entonces, Manu, la tarjeta Spotify se hace presente para muchachos. Vamos a ver cuál fue la suerte del equipo de muchachos. ¡Penalti! ¡Penalti! Sí, penalti. Bueno, le dio suerte la carta a Spotify. Va a tener un penalti el equipo de muchachos para volverse a meter en el partido, para tener un envío anímico y muy seguramente al cobro va a aparecer Emanuel El Tito Villa en esta acción de juego. Esta es la forma de redimirse por parte de Emanuel El Tito Villa. Recordar que ya tuvo un penalti shootout que no podía convertirlo justamente en diferencia en el marcador. Y ahora, ahora sí, como observa directamente el balón, el cariño, el amor que hay por este deporte. Un beso que podría significar bastantes cosas. Para Tito, la redención. Obviamente, para Julio Torres, bastante responsabilidad en sus manos. El hecho de poder frenar justamente un envión por parte de muchachos que podría volverse loco los últimos 13 minutos en grado caso de marcar. Tito, en contra de Julio. ¡Tito! ¡Gol! ¡De muchachos! Aparece Emanuel Tito Villa. Marca la diferencia desde el punto penal. Cruzó con mucha potencia, bien ubicado y el 7 por 5, la diferencia ahora es de 2. 27 minutos de juego, dejaban cortito para Gerardo Lugo. Buscaba la conducción Fernández, pero se atravesaba perfectamente Payo, mandando el balón por un costado. Otra vez, Kurner para el equipo argentino. El puño apretado de Jero Freysha desde su casa. ¿Cómo lo sufre Jero? ¿Cómo lo sufre Jero? Y ahora, cuidado, que va el balón. Te echaba a propios y extraños. Aparecía justamente la saga defensiva para mandarlo donde ya lo mueve Cabrito. Deja el balón para Yael. Yael, con calma se quedan 1, 2, 3, dentro del área esperando algún pase al espacio. Algún centro y le llega la pelota a Gerardo. ¡Oh, tira! ¡Drome soña! ¡Ah, el palo le dice que no! Y va ya festejando, pero muchachos, no deja de tocar la puerta. Lo único bueno que tiene muchachos. Con suerte en ese sentido. Si no aparece Julio Torres, aparece el palo. El remate de Lugo, que era un bombazo espectacular. Y sonó metal aquí en la Kings League Arena. Se vuelve a salvar el equipo de Galácticos del Caribe. Se ve muchísimo más proactivo en tres cuartos de cancha el conjunto argentino. Aza Riendas que cita dos goles justamente para poder empatar el partido. Tranquilidad, pide Manuel El Tito Villa. Queda todavía bastante tiempo, Manu. 11 minutos más lo que agrega el árbitro central. Sí, recordemos que al minuto 38, en caso de empate, nos iremos al gol de oro. En caso de victoria, de momento, para un equipo nos iremos entonces a el gol doble. No sabía que este partido iba a estar buenísimo. No, pero si sabías, si tienes Easy, tienes VIX Premium, ¿no? ¿Qué? Sí, si tienes Easy a partir de 60 megas, ya tienes VIX Premium incluido, Manu. Infórmate, querido. Además que Easy te lleva a la Final Four. Lo activo ahorita mismo. Ahí está entonces. Por favor, hay que estar informado, hermano. Por ahí en las redes sociales. Con Easy y con VIX Premium, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que no se pierdan absolutamente nada de la acción. Estamos viviendo los octavos de final. Pisaba el balón el conjunto argentino. Ahora va Galácticos del Caribe. Deja directamente para Pablito. Pablito otra vez para Demi. Intentaban armar mucho toque dentro del área. Al final nadie se animó a pegarle. Con dirección a puerta. El ambiente es tremendo justamente en este recinto del América. Skintlick Santander. La fiesta por todo lo alto. Tanto la barra de Galácticos como también la de Muchachos. La media vuelta. Que intentaba Payo. El balón que queda entonces ahora para Emanuel El Tito Villa. Que hace pierna. Sin embargo, la esférica se escapa. Se le va acabando de a poco el tiempo al conjunto de Muchachos. Empieza a desesperarse sobre todo Tito. No ha tenido una opción clara más allá del penal convertido. Hoy César Bernal ha sido el coco del goleador de esta Kingdick Santander. Ha tenido muy pocas opciones de cara a la portería. Habla muy bien del esquema defensivo que ha planteado hoy Lucas Ayala con Galácticos del Caribe. Trabajaron bastante bien el partido me parece. Han terminado por encontrar las debilidades. Y ahora, ahora sí. Así es como debe. De tratar de empujar el conjunto argentino. Con corazón, con ímpetu, con gloria, con ansia. De victoria para poder darle vuelta justamente a este enfrentamiento. Va a venir el córner entonces. Esperan cuatro dentro del área por parte de Muchachos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! S.U.S. que termina por encaminar Bernalca. Ahí dentro del área. El árbitro central le dice pare. Juegue. Balón a piso para Yona. ¡Qué banda largo y tendido hacia donde la recepción es hermosa con el pecho! Buscaba la finta. El centro que no llega. Perfecto labor por parte de la saga defensiva. Y ahora a intentar salir jugando. Le cae entonces el balón a Bernal. ¡Qué gran partido está dando! Payo ya le termina por hacer el pase por la espalda. Le respetan el esfuerzo. Y también el medio pulmón que estaba dejando casi a orilla de la línea de banda. Aparecía quien es Davis del otro lado. Ya venían levantando la mano. Terminan por ceder completamente para Pablito que hace la finta. El centro que llega. ¡Pollo! Ahí va el balón. Ahí va el balón. Ahí va el balón. Saque de meta. ¡Qué bien! Insisto. En el mano a mano son bárbaros los extremos. Si no es Pablo Leandro Gómez es Payo. Si no es Payo es Davis. Si no es Davis es Brian Hernández. Tiene hombres muy desequilibrantes. El equipo de Galácticos del Caribe. Y ya está arriesgando de más el equipo de muchachos. Con muchos hombres en el frente de ataque y en las transiciones los toman con inferioridad numérica. Y puede ser muy pero muy complejo en los últimos minutos esto para el equipo de Rafa Fuente y Jero Preysha. Corrégeme si estoy mal. ¿Eh? Pero hemos tenido arma secreta por parte de Galácticos del Caribe. No, de Galácticos todavía no. Solo muchachos activó el arma secreta. Otra acción a considerar. ¿Qué más? Y le voy a decir una cosa. Estamos llegando a 33. Muy seguramente el arma secreta va a tener que ver con 4 minutos. Acá no quedan dudas del penal. Muy bien lo de Francisco Bernal. El central estaba muy cerquita de la jugada. Y termina por accionar de buena manera. Uy, cuidado. Tiene que bajar justamente hasta el área donde sale perfecto. Limpiando cualquier tipo de complicación. Gerardo Lugo. Viene el disparo. El movimiento de Tito Villa. Que no lo respetan. Buscaban la gloria individual. Pero el balón sí va desviado. Comienza a poco verse la desesperación. El nerviosismo por parte de la saga ofensiva del conjunto argentino. De Chava completamente. Tanto defensivo y también atacante. Y a él simplemente ve pasar el balón que queda ahora en los pies. De Jonathan Orozco. Son 33 minutos y 25 de juego. La pelota dividida. Pierde también el Tito Villa. Y después ya él. Buscando sí o sí evitar el peligro. Al final de cuentas es balón a césped. La tiene Jonathan. Tenso de momento el enfrentamiento. Jonathan alzando la cabeza. Se escapan los segundos importantes. Emanuel el Tito Villa otra vez recibiendo de espaldas. ¡El disparo! Que cada que van a buscar un disparo. Siempre hay una pierna de un defensor. Es clave la movilidad de Tito Villa sobre todo. Para empezar a sacar a la defensa. Y que lleguen los volantes. Llegaderos. El caso de Lugo. El caso de Pitu. El caso de Edwin Cárdenas. Si se mueven los de adelante pueden crear los espacios para que los volantes lleguen de atrás y se adelante para zona de goles. Algo necesita ser el conjunto de muchachos. Lo sabe perfectamente Yona. Que acompaña hasta la media cancha. Cae. Emanuel el Tito Villa detrás de la media. Cuando dura una media hora en tiradas y se la da. ¡Una media hora en tiradas y se la da! ¿Puede ser para Lugo o para Jonathan? Esa es la llamada de Jero. Esa es la llamada de Jero. Esa es la queja de parte de Vincent y de Will. La carita de Jero. No la pasa bien Jero. Muy nervioso. Un abrazo para Jero. Que le voy a decir una cosa. Independientemente de lo que pase hoy. Tanto Will, Vincent en el caso de Galáticos como Jero. En el caso de muchachos. Han hecho un trabajo espectacular a lo largo de este split. Apoyando a su equipo. Viniendo a la Ciudad de México. Acompañándolos. Dándoles absolutamente todo. Todo es todo. Para tener un gran equipo. Para tener contrataciones. Excelente. Lo que ha sido la gestión tanto de Jero Freysia como de los futbolitos. La verdad que sí. De terminar por quitarse el sombrero por parte de los presidentes que hoy sueñan con poder continuar el sueño. En esta temporada de la Américas Kings League Santander. Y llegar a los cuartos de final. Donde el conjunto mexicano de Peluche Caligari. Que está esperando el rival. Uno de estos dos protagonistas. Se va a estar enfrentando el día de mañana al conjunto de Peluche. Y esto se decide hoy. ¡Va Manuel Tito! Qué gran tarde está teniendo Julio Torres. Entraba. Entraba como reserva. Y quiere irse como campeón. Bueno, ya tenemos la encuesta en nuestra chat de Twitch. ¿Quién es el MVP del partido? ¿Quién es el Julio Torres del partido? No, no, no. Hoy está bendecido. Hoy está bendecido, Julio. Cuidado. Otro disparo más que justamente Julio recuesta. Está rezado Julio Torres. Ya todo el tiempo del mundo justamente. Ahí estamos platicando. Ojo, atrás. Julio Torres fue a la Virgen de Guadalupe esta mañana y se vino. Está rezado el número 88 del equipo de Galácticos del Caribe. Gran tarde para el cuartameta del equipo de Willy Vincent. Estábamos platicando justamente antes del enfrentamiento con Julio. Y está... ¡Uy, cuidado! Aparecía Brian. Ah, bueno. Se quedaba simplemente en eso. No lo intento. Por ahí la producción está diciendo que es una versión tuya, pero... Con... Con... Con pasiones más refinadas. Ahí me pareces hermoso, Manuel. Déjame decirlo, hermano. Cuidado. ¡La tiene Tito! ¡Aaah! ¡Julio Torres! ¡Bien! No me voy, que le pasaría tal y que le miren a... Que le den un Porsche, que le den un Ferrari, que nos invita a pasear a las lomas. Nos subimos todos. Y ahora es Gerardo Lugo quien busca el disparo. ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! ¡Gol! ¡De muchachos! ¡La clasificación está viva! Aparece Gerardo Lugo, la manda a guardarla. Va a ver arma secreta por parte de Galácticos del Caribe. 37 minutos de juego. Esto, esto no va a ser apto para Cardiaco. ¿En qué momento llega el gol de Lugo? ¿En qué momento? El 37 más de 22, ¿no? A pocos minutos de que se juegue el gol doble. Porque el gol doble, si te cambia todo absolutamente en estos minutos finales. A contragolpe de Galácticos. Y ahora cuidado, que han dejado espacios con tanta ofensiva. Dejaba perfecto Pablito. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Un carombo! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Vamos! A ver. Así, claro que sí, cómo no. Tonto entonces a favor de Galácticos del Caribe. Por un momento el árbitro central se llevaba. ¡Ojo! Pero entiendo, pero entiendo la queja. Entiendo la queja. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, está detrás del balón. Sí, está detrás del balón. Está completamente habilitado allí Brian Hernández. Bien, está bien anotado. A ver, la carta Spotify. Tenemos un shout-out para Galácticos del Caribe. Y un shout-out para Galácticos que podría ya por dar un clavo sobre el corazón de Jero, sobre la afición de Muchachos Fútbol Club. No te puedo creer cómo marcas gol. Levanta el eliminatorio e inmediatamente sacas y te marcan otro. Es la magia. No ha podido esas cuestiones en defensiva. Se desconecta rápidamente defensivamente hablando el equipo de Muchachos Fútbol Club. Es la magia de estos play-offs de la América's Kings League Santander, mi querido. Quiere el cuarto gol de la tarde, Pablo Gómez. Vamos a ver si es que Pablito puede marcar. Es mucha responsabilidad, Doco, justamente para Jonathan. Porque en grado caso que ese balón se vaya a la red, la eliminatoria estaría definida en un 90%. Porque te van a quedar 120 segundos para marcar dos tantos, tomando en cuenta que los últimos dos minutos vale por dos. ¡Aparece Pablito! ¡Jonathan! El equipo de Muchachos se niega a morir en hombros o en camilla. Si usted en casita tiene un refresco, algo, una galletita a mano, que la vayan sacando porque la presión acá, acá se nos puede ir al piso. Qué tensión, qué tensión y se mantiene vivo, se mantiene vivo la eliminatoria. Es que un gol doble empata el partido. Escuchamos a Rafa Puente y las instrucciones de parte del equipo de Muchachos Fútbol Club. Estamos a un gol de Muchachos de empatar el juego. A ver, lo que queramos. Bernal está en un duelo contra ti directo, entonces hay que sacarlo, darle, evitar darle referencia. Tú de nueve y tú acá, diagonales ahí. Ya generamos dos así. Bernal es tu duelo directo, Tito, lo tienes que sacar, muévete. Ahí es donde le está diciendo Rafa. Estaba clarísimo. Y ahí está, por supuesto, no hay dudas del gol. Estaba completamente habilitado. Es un gol, cabrones, y confíren que lo vamos a meter. Bueno, ahí está. ¡Hay que seguir la marca! Hay que seguir la marca. Hay que seguir la marca. Ahí está. Es la capacidad defensiva que hoy ha tenido el Galáctico del Caribe, que ha terminado por desconectar a los grandes delanteros de Muchachos Fútbol Club. Se vienen dos minutos extraordinarios. Se viene el gol doble. Un gol de parte de Muchachos, empata la serie. Un gol de parte de Galácticos, sepulta la serie a la Q. Una verdadera locura, fiesta enorme. El ambiente es espectacular por parte de las gradas, alentando a su equipo. Todos quieren verlo sí o sí en esos cuartos de final. Rápido va y recupera en esférico el conjunto de Muchachos. Saben perfectamente que solamente un tanto, un tanto de ventaja. Ya él buscaba tratar de poder llevarse el balón, Emanuel. Intentando también poder complementar la saga ofensiva. Ahora, ¿qué va a decidir el conjunto de Galácticos? Me parece que tiraron un poquito el carrito atrás, ¿no? Porque sabes que el vendaval argentino va a caer durante 120 segundos ininterrumpidos. La tiene Tito Villa, busca encarar, quitarse el primero. Son dos en contra de uno, perfecto. El balón que se va por arriba, no lo puede creer el director técnico Rafa Puente. Ese era el del empate. Buena jugada personal, ¿no? Ante una marca de dos, saca el remate con derecha Tito Villa. Otra vez Julio Torres salvaguardando los tres palos de Galácticos. Y en el rebote, Cárdenas, ojo. A ver, cuidado, la tiene David, buscaba el centro. El balón que se escapa entonces el árbitro central que venía pidiendo. Sí, justamente un rebote defensivo. Va a ser córner para Galáctico. ¿Saben cuánto tengo la tensión arterial? ¿A cuánto, hermano? Ay, 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 140, 140. Dios mío. Dios santo. Me va a dar algo con este partido. Imagínate cómo exagera ahorita. Qué espectáculo de partido. Qué espectáculo nos ha brindado Galácticos del Caribe y Muchachos Fútbol Club. Pase quien pase, está asegurada una gran, un gran duelo en cuartos de final. Exactamente, Manu. Y ahora el conjunto de muchachos de nueva cuenta metiendo toda la carne al asador. Va Tita, Tita, Villa. Amaga en una ocasión deja servido de nueva cuenta hacia atrás. Tratan de poder desmarcarse. A ver qué hacen. Edwin mantiene todavía el control del balón y ahora toca correr hacia atrás. ¿Por qué? La tiene el conjunto de Galácticos del Caribe. Bernal de nueva cuenta hacia atrás. Se han añadido tres minutos, me parece. Dos minutos más. Dos minutos. Añade entonces el árbitro central, Pablito, a tratar de guardar justamente el esférico. Hay falta. Por parte de la saga defensiva de muchachos va a ser posesión para Galáctico. Es inteligente Galáctico, ¿no? Tiene que darle trámite estos últimos dos minutos. Tiene diferencia de dos. Se está avanzando en los cuartos de final. Tres minutos, sí. Perdón, tres minutos. Tres minutos que son una eternidad, ¿eh? Son una eternidad para cómo está el partido. Y no, una eternidad para el conjunto de Galácticos. Y se van a ir en un santiamén para el conjunto argentino que viene sí o sí acelerando. Sabe perfectamente qué son los últimos instantes. La clasificación a cuartos. Se le estaba escapando el árbitro central. Le dice, párate, párate. Y juega que acá no hay absolutamente nada. Lo venían pidiendo. Una falta dentro del área. Se caía ya él ahí. No sé si hay desplazamiento. Desde este ángulo no lo veo. Pero estaba muy cercano Francisco Bernal, el central del compromiso. Mira, ahí está la banca. Está pidiendo que paren el reloj porque está haciendo demasiado tiempo el equipo de Galácticos del Caribe. Justamente, primer minuto entonces cumplido de tres que decidió añadir el árbitro central. Bien como alcanza a desmarcarse. Sin embargo, Edwin se encontraba al fondo para poder cortar un balón que llevaba veneno. Llegaba hacia la protección de César Bernal y Tito Villa. Un duelo que lo hemos visto durante 40 minutos. Y que de momento César Bernal se ha alzado como vencedor. Van a restar minuto y medio. Se está clasificando el equipo de Galácticos del Caribe. A ver, a ver, a ver, Brian. Como terminaba por desmarcarse en dos ocasiones. Davis venía pidiendo el balón y lo respetan. Para tratar de tocarle en corto bien. Tratar de mantener la posesión. No, intentaba el paso al espacio. Otra vez la tiene Davis. Davis que podía. Conoce que hace solo. Solo dentro del área. Terminaba por caerse mano. Ahí viene por atrapar el balón. El árbitro central tiene que justamente marcar la situación. Y ahora, esta nota para muchachos. Se acaba a Yona. Lo tiene Tito. Dos minutos del agregado. Nos quedan solamente 60 segundos. ¡Julia! ¡Julia aparece! Y termina otra vez por salvaguardar en dos tiempos. Corner podría ser la última de peligro para Argentina. Ojo. A ver. ¡Opa! Y se viene el contragolpe. A ver que viene Pablito. Pablito buscando justamente el gol que sentencie. Son tres en contra de dos. Del otro lado, Brian. Brian con todo el tiempo del mundo. La pelota que se escapa. 30 segundos. Muchachos, tendrá una más. Sí, va a tener la última posición de balón, muchachos. Una última oportunidad para empatar la serie. A ver qué sucede. Tensión, eh. Tensión y lo de Julio Torres. Lo de Julio Torres. Ah, bueno, hay una revisión de VAR. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Cómo? ¿La falta de desplazamiento sobre Yael o qué es lo que se está revisando? Uy, la cara de Will, eh. Preocupación absoluta. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada, nada. Nada. Play on, play on, dirían en Inglaterra. Ahí está entonces. Internacional me saliste, Manuel. Play on, play on. Me encanta. Aún así... Bueno, bueno, tiene la necesidad. Rápido, Lugo. A ver, le dicen... A ver, la posible mano... No, 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 absolutamente no. Uy, cuidado. Espérame que viene de Ibis. Perfecto. El corte por parte de Gerardo Lugo. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Galácticos del Caribe. Hace un cierre de pase regular tremendo. Llegan octavo y entonces se eliminan al conjunto de muchachos que en las primeras jornadas pintaba como favorito. Pero el trabajo, la constancia, el hambre terminó por marcar una diferencia enorme. Y hoy Galácticos del Caribe está clasificado a cuartos de edad. Sí, se cae uno de los favoritos de la King League Sancter. ¡Vate, vamos! Clasifica uno de los zapados. ¡Vamos! Creo que no fue el más favorito, que tal vez no tenía la gran popularidad, pero que en las últimas jornadas vienen de menos a más. Con diferentes hombres en el ataque que marcan la diferencia. Lo de Leandro Gómez, lo de Pablo Zámano, lo de Brian Hernández, lo de Davis Junco. Ha sido un equipo que marca la diferencia en el frente de ataque. Y aquí podemos ver ambos equipos que terminaron superando esa expectativa de gol. Y que sobre todo han planteado un partido y es desconectar al goleador. Desconectar a Tito Villa. Funcionó por César Bernal y ha sido nombrado entonces como el MVP del partido. Es clarísimo, no hay mano. Una imagen clarísima. No hay mano de parte de Pablo Leandro Gómez. Y ojo, porque se aprieta la carrera por el goleador. Hoy ha marcado tres anotaciones Pablo Leandro Gómez y llega a 15 goles. A 15 goles. Y a cuatro de Manuel Tito Villa. Y justamente con partidos por delante. Ahí estamos viendo la felicidad. Me pareció enorme justamente la postal por parte de Paya. Vamos directamente con mi comadre Pame que ya se encuentra en terreno de campo con los protagonistas. Se me fueron, estuvieron todos. César. No, no. ¿Por qué? Primero te quiero felicitar a César porque eres el MVP del partido. Después de todo lo que has hecho y lo que has vivido en estas últimas semanas. Felicidades, MVP. Y pasaron a cuarto. Muchas gracias. La verdad es que me ha costado mucho estar acá. Vamos. 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 Es el esfuerzo de todos. Es increíble lo que se vive acá. El esfuerzo de todos mis compañeros. Y bueno, creo que Dios y la vida nos recompensan todo esto que hemos luchado. Vente, Will. Vente. Es el MVP, pero vente. Él está muriendo. Yo me voy a poner en la foto. Yo me voy a poner en la foto. Yo sé que es foto. Will, mensaje para peluche. Mensaje para peluche. Vamos mañana. Se preparen. Uy, cogieron. Quisieron coger el partido mañana para hacer show. Vamos mañana. Que se preparen mañana. No, aquí. Creo que es de los equipos más motivados que he visto últimamente. Felicidades. Felicidades. Felicidades.